Música 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 ¡M Disar! ¡Mil sim! ¡Com çıktı! ¡Toma! Estos negros de mierda vienen al patio y observan el patio fuera de ellos ¡Vamos, Colombia! Estos putos me tienen los huevos llenos. Si los cagamos a trompadas... César, vamos a tajearles la cara y a picharles la pelota de mierda esta. ¿Vos qué decís? Están redonados. ¡Dale, puto del orto! Toma, amigo. Dame la pelota, gato. ¡Ja, ja, ja! ¿Esta? No, la pelota, esa no sirve para nada. ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Esto el carajo pasa! ¡Qué concha tuya! ¡Qué de mierda! ¡Qué mierda les pasa! Estamos jugando, Capese, estamos jugando. ¿Ah, sí? ¿Jugando? Juego de manos rompedero ojete, decía mi abuelita. Tiene razón, abuelita. Cerrá el orto, vicero. Y vos, cabeza de tintura, no rompas más las pelotas porque no vas a entrar más al patio. ¿Entendiste? Vamos, caminá. Te saludo el orto al pilado, Gil, ¿eh? Que el puto toque. A todos ustedes, mamá de puto. A nada, a puto. A nada, a puto. A nada, a puto. Gracias, el orto de mi señor. Gracias, el orto de mi señor. Gracias, el orto de mi señor. A nada, a puto. Gracias, el orto. ¡Sí, no, teníamos nada más! ¡No, teníamos nada más! ¡Joante, yo!